Hola, soy Alex Pereira NV200 y quería mostraros, el compañero Carlos de CJ Aventura hizo un intercambio con algunos canales, yo soy uno de ellos y era un kit de supervivencia que fabricó y quería mostraroslo. De todo, muchas gracias Carlos. Pues nada, el compañero Carlos aquí se ha portado por lo que se ve, me han dado la cajita con el kit de supervivencia, con una gomita de una cámara que está muy 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 bien, tenía una pegatina que yo ya se la he pegado a la lata, un recuerdo que tengo ahí más bueno que la más, aquí está, CJ Aventura, pasaros por su canal, si no lo conocéis, alguno de los que estéis suscritos al mío y no lo conocéis, pues ya sabéis, pasaros de verdad. Pues nada, vamos a ver el kit básico de supervivencia que ha mandado aquí el amigo, da un mechero, muy bien el mechero, mandado Paracor, una abrazada de Paracor, por lo que decía él, no lo voy a desviar para no desviarlo, un sirvato de emergencia, que lo voy a tocar, sedal, para pescar, está muy bien, alambre, también viene aquí, cinta americana, también ha enviado aquí el amigo, que esto viene de perlas aquí, que habrá sobre un metro y pico más, decía, una brújula de botón, unas pastillas potabilizadoras, Oasis, de la marca Oasis, son buenas, un un bisturí, que como filo, viene de perlas, un ferro serio, que con esto, tiene él en su canal, hecho una pulsera, de emergencia, está muy bien, y una lupa fresnés, que esto está perfecto, para hacer fuego, para mirarte si tienes algo clavado, una astilla, o algo, o bueno, amigos, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado, y nada, darle muchas, muchas gracias, al compañero Carlos, del canal CJ aventura, y nada, nos vemos en otra, pasaros por su canal, un saludo, para todos, treo, un saludo, y nada, y nada,